¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! La izquierda delante la izquierda alante bueno ya lo parco no es el final un poquito más a ver, echar alante por fijarlo por delante un poquito bueno, no importa siempre siempre un poco y lo que tenga que llamar a bus hay que quedar separado a la derecha alante ¡Muy bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.